Toda la gloria y la honra de Dios, por el corrupto y el perro y el cerdo y el diabólico y el satánico, mi hermano, de la foto Rafael Ramírez, mi alma te alaba, él dice que la gloria de Dios es activo del diablo, mi alma te alaba en hacer el señor, agarrando el micrófono, si yo le cuento lo que Dios ha hecho conmigo, ustedes pecan, los ángeles a mí me sirven comida, hijo del diablo, los ángeles están siguiendo a comer un diabólico, un satánico, aún más que abélico, como Rafael Ramírez, gloria a Jesús, que se ha recasado más de tres veces, o más de dos besos, maravilloso, que tiene más de dos recasamientos, ese hijo del diablo, pero coge, coge, hermano, que Rafael Ramírez no le da ni por los tobillos, o dijo en el capítulo 31, cuando la mujer lo dejó, dice la Biblia, gloria a Jesús, alabanza, amado, gloria, que él guardó, amado sus ojos, para no mirar que otra virgen, otra mujer, oh gloria, y ese hombre, yo quiero ver profeta, oye, escucha, el perro de Rafael Ramírez, yo quiero ver profeta que me profetizó, dice que esa era mi mujer a los 19 años, oye, por eso es alejónica, porque se le fue con otro, y quiere bendicar el profeta que me profetizó,